¿Qué es la Cámara de Comercio de UGA? La Cámara de Comercio de UGA a través de este tipo de procesos de formación y específicamente en los temas digitales, todo lo que tiene que ver con la transformación digital de las empresas, la viene desarrollando con el ánimo precisamente que nuestros empresarios se inserten y se incorporen en esta forma de comercializar y de promocionar sus productos y servicios. Totalmente, la Cámara de Comercio es consciente de los avances que hay en estos aspectos digitales, pero ante todas las necesidades de nuestros empresarios de poder tener presencia para unos mercados nuevos que se están movilizando en estos espacios y que permiten abarcar precisamente dichos mercados y lograr un mantenimiento o incremento en sus ventas y a través de estos medios también llegar a nuevos clientes potenciales. Mira, la intención de este foro es un poco transmitirle al empresariado en UGA la importancia que tiene el desarrollo del canal digital, del comercio electrónico para potenciar cualquier iniciativa de negocio, de contarles todas las oportunidades de crecimiento que hemos visto en el desarrollo de esa industria durante los últimos tres años en el país. Sin duda, la pandemia ha sido un apalancador del desarrollo digital del país y pues no queremos que ninguna región del país se quede por fuera de esta nueva dinámica de negocios. Si me preguntas cómo acceder, es muy sencillo. Tú ya lo estás haciendo hace 20 años y es a través de tu celular. El gran problema es que nos han querido vender, que para vender a nivel digital, es decir, a vender en el internet, nos han vendido que tenemos que hacer a través de redes sociales, página web, y sí, eso es una forma, pero nosotros llevamos 20 años chateando por nuestro teléfono, a través de aplicaciones como WhatsApp, como Facebook. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vender conversando, chateando, que es el tip más importante. No te pongas a buscar afuera, porque ya el mundo digital lo tienes en tus manos y la oportunidad de vender la tienes en tus contactos.